Entre los 7 mejores de este concurso de cara al 15 de enero a la gran final del Cantando 2020 por 53,8% de los votos es la pareja de... Por decisión del público, siguen en el Cantando 2020 Gladys La Bomba Tucumana y Tiago Grifo reemplazados hoy por Liza Vera que festeja junto a Mariano Cito que cuidaron muy bien el lugar y sigue Gladys y Tiago y les pedimos con un fuerte aplauso a Pablo Reyes Agradecer a todos ustedes, al curado, a ustedes, a la Flia, a Marcelo Tinelli a toda la gente de maquillaje, de vestuario a todos, a todos, muchas gracias el 17, no se olviden, tenemos el streaming artistasenvivo.com para que me vean y bueno, y a todos, muchas gracias gracias Meli gracias Pablo, gracias Meli gracias a Morya, gracias a todos gracias a Marian, gracias a Pasti y a toda la producción, muchísimas gracias dos grandes compañeros fuerte el aplauso para Pablo y para Melina y también para Liza, para Mariano para Gladys y para Tiago que siguen entre los 7 mejores del Cantando